La hice en el 2016 para el grupo, 2017, 2016, 2017 más o menos la hice Cuenta, entre composiciones y interpretaciones, ¿van variando? ¿Hay más de una, de otra? ¿Composiciones tuyas? Ah, sí, tengo varias, es bastante ¿Cómo haces para componer? ¿Impiración? Inspiración, son momentos que poné, me llegan pensamientos de cosas que pasaron, las que voy viviendo y las conjugo ¿Experiencia de vida y al papel? Sí, es cierto, llega un momento que necesito que salga también Y con el tema de la música, ¿qué viene primero? ¿La música, la letra? Las dos cosas juntas, es tremendo eso ¿Tiene que ver con experiencias de vida relacionadas al amor, al desengaño, a la vida? Sí, todo un poco, sí, momentos vividos, alegría, pena, encuentro, desencuentro, caminar, estar tranquilo Total, son un peligro, son un peligro Es más, yo tengo que tener un ojo acá y el otro mirando para que el wind, ¿eh? Podés aportarlo al aire también, ¿eh? Una de la mañana ponemos la segunda parte La suerte de que hay gente que ha llegado y me dicen, o me han dicho, toma una letra, te la regalo, que es tuya ¿Qué copa? Si quieres cambiar, leo, cambiale Bueno, charlas compartí, gente conocía, mucha, muchos músicos conocí Que eso llevó la vida, ya hace como 20 años acá, ¿no? Claro, claro Y Silvio, ahí voy a preguntar a todos los que están acá presentes, ¿no? Pero La Chacarera, ¿por qué tanta fuerza en vos, Silvio, La Chacarera? ¿Qué representó? Es un momento que teníamos, vivíamos de risa, de diversión No se nota, ¿eh? Yo tengo que hacer algo para la gente y para nosotros Porque era siempre andar de peñas, por eso es El comentar Por eso es el comentar de las peñas De cantar, de bailar, de disfrutar Y con energía Sí, pero alucinante la energía de los fogoneros Referencia de músicos de acá, de la Patagonia y de la Argentina ¿Referencia? Sí ¿Máxima? Lo que quiera ¿Referencia máxima de folclore tradicional? Sí Don Horacio Brani Sí Y después, bueno, Silarroza, Jafrún Los clásicos De acá, Abelardo Bueno, he escuchado a la gente El grosal Yo algo de la meseta Así que ¿De qué lugar de la meseta? De Colán Conue Mirá Así que milongas También en cantidad Pero ya hoy en día Como estoy con esto Muy bien Yo no me crié con todo eso Espectacular Silvio Vamos a hacer una ronda rapidísima Rapidísima Para que manden saludos Y que cada uno diga Si conocen Si no conocen Si escuchan o no escuchan ¿Qué significa para ustedes O para algún familiar o amigo O estar ahí en Colán Conue La Radio Nacional Saludos A la gente Bueno, ya Al Colán Conue A la gente De Trebel Y de mis familiares Este Un abrazo grande Y voy a ser cortito Porque si no Me voy a liar de alguien Y me van a matar Así que un abrazo grande A todos Y gracias por estar ahí De otro lado Maestro Buenísimo Nada, saludos A toda la gente Que nos sigue Y que siempre Es incondicional con nosotros A toda la familia Que siempre nos apoya Y a nada A todos los compañeros De trabajo Que si no los nombro También me van a matar Muy bien Gracias Maestro Nada, un saludito Para mi familia Y nada De esto de Radio Nacional Nos criamos Con la radio Para el Percy Fue uno de los medios Muy importantes Para la comunicación Así que fue Muy importante Radio Nacional Para el Alto Río Percy Muchas gracias Bueno Un saludo Para toda la gente Que escucha Llega mucho al campo Yo también soy El ingeniero del campo Así que Siempre escuchando La AM No llegaba tanto La Nacional Allá ¿De Lagunita era? Laguna Fría Laguna Fría Pero bueno Después Sé lo que es Una radio Una AM Que es la que llega En el campo Así que un saludo A toda la gente Que escucha La AM Hago el salto típico Que me están pidiendo Allá Me parece ¿O querés saludar? No Un saludo Para toda la gente Que está escuchando La radio Y para mi viejo Qué grande Master Un saludo a la familia A familia Fernández Que está escuchando Ahí la radio A Puerto Santa Cruz También Que está mi hermano Allá Así que Me está haciendo el aguante Saludos para él Y saludos A los amigos Tremendo guitarrista Estaba viendo Los punteros Tremendo Un saludo Para un amigo Que está comiendo baño Rubén Bernardo Que está escuchando La radio Que se va a poner Enlazado Para todo el equipo Dijo Perfecto Gracias Nos vamos yendo ¿Qué?